No es demasiada la casualidad que grandes cosas pasen Cuando vivimos en hermandad Se sorprende hasta la naturaleza Al ver que tu belleza no es algo que se puede arruinar Y una prueba más nos brinda el destino Para poder dar la mano al vecino Y unidos en oraciones Agradecer que estamos vivos Isla bendita Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita Cuando tienes paz tu gente nunca se quita